A mis compañeros y profesores, hemos finalizado este año escolar con muchas dificultades, pero hemos salido adelante y para el 2021 estaremos juntos nuevamente, si Dios quiere. Feliz Navidad en compañía de sus familias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este año los he extrañado mucho, pero en el 2021 eso va a cambiar porque ya nos podemos volver a ver en la escuela. Así que aquí les voy a dejar unas imágenes con todos los momentos que hemos estado juntos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que la tristeza. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será la vida. Sé que la tristeza. Sé que la tristeza. Sé que la tristeza súa es tan sure. Gracias por ver el video.